de Rivadavia y la gente de la platea repudia esto uno dirá que hay otra vez armas blancas si, de corridas es increíble es en Provincia de Buenos Aires mirá, hay alguien caído ahí no, es lamentable ya es indistintamente si es Capital si es Mendoza, si es Provincia de Buenos Aires es una cuestión social cultural, turco es una cuestión cultural por eso no aprendemos más por eso esto no tiene solución a estar atento Gabi ahí con lo que pase por el tema del operativo está dialogando Jarque con el con el jefe del operativo uno se dio intimidad para poder dialogar se vio claramente como un hincha de Chicago tenía un cuchillo, una faca un elemento punzante en la mano ahí está ahí está ahí clarito qué horrible bueno hay focos por todos lados sí, está muy complicado muchachos no, esto no puede continuar de ninguna manera pero hay una mujer ahí en el medio ¿y dónde está la policía? ¿y el operativo? ¿no te acordás otros tiempos, otras décadas que la policía estaba en la tribuna? bueno Jarque está esperando de nuevo la comunicación qué vergüenza por favor ahora del jefe del operativo que es Bonomi con los que estaban detrás y después esperar la comunicación otra vez lo mismo esto es raro porque se viene de un parate es el primer partido en condición de local el equipo sí viene de una mala actuación porque no pudo vencer al Deportivo Morón pero para que se desbande así en público delante de las cámaras delante de todos es raro bueno, nos metemos ahí en el diálogo de los muchachos hay de Kribele, el capitán bien, no hay definiciones Preguntale a Kribele si ellos no tienen ningún inconveniente en seguir jugando a ver qué es lo que te dice así que hay que esperar noticias el incidente empieza allá arriba parece como reparte puntazos ah, una barbaridad pero así van a jugar un partido de fútbol así se va a jugar es increíble la verdad sin palabras